Para cientos de automovilistas, circular cada viernes por la carretera Toluca-Palmillas representa un viacrucis, no solo por el tráfico que se genera en la zona a consecuencia del comercio informal que ya se estableció en las inmediaciones del mercado, sino también porque unidades del transporte público y foráneo hacen base en el carril de baja provocando caos vial y desesperación en los conductores. En promedio cada autobús permanece varado de 10 a 15 minutos en la lateral de Toluca-Palmillas y en ocasiones se exponen la seguridad de los usuarios bajándolos a mitad de la calle. Ya ves que las autoridades no hacen nada por mover a los comerciantes o algo para que podamos entrar adentro. Ustedes tienen la necesidad de estacionarse aquí porque si no, ¿dónde? En tanto, otros choferes de manera irresponsable descienden a los pasajeros en la vía rápida, por lo que los usuarios se ven en la necesidad de cruzar en medio de los automóviles. Lo que nos exponen los camiones a que nos caigamos, a que nos atropellen, pero ellos dicen aquí se bajan y pum, agarran. ¿Por qué? Porque les ganan a los demás. No es justo que nos estén exponiendo. Y las autoridades reciben y reciben allí pesos, eso sí. ¿Dónde debería de dejarlos? ¿En el pueblo? De este lado. No, de este lado. Pero como hay tanto tráfico, como hay tanta cosa, pues no. Y miren nada más. No, no nos dijo nada, nomás nos sorprendió cuando se desvió. Dije, ¿y ahora por qué se va a desviar si siempre tiene que bajar a la gente de este lado? Y ya nos dimos cuenta de que no, pues es por el tráfico. Por su parte, agentes de tránsito, tanto del Ayuntamiento de Toluca como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dicen no darse abasto para controlar a cada unidad del transporte público. Ya checó allá, prohibidísimo parar los camiones en carril de alta velocidad, diría usted, bajando el pasaje y todo. Lo que pasa es que no se puede controlar de allá a acá. ¿No se dan abajo? No nos damos abajo. ¿Cuántos elementos son ahora? Del tránsito municipal son aproximadamente 10 y del ACE parece que son otros 10. Hace un momento veíamos que los camiones de aquella, en aquella vía rápida, también están bajando pasaje en un lugar que no está permitido. Es que eso ya es jurisdicción estatal y pues no hace nada al respecto. ¿Y qué haría falta? ¿Un elemento? Pues yo creo que sí, o más que nada una patrulla, ¿no? Ahí que nos apoyará. Reconocen que la solución a este problema serían las infracciones a través de una terminal electrónica. Lo que pasa es que están acostumbrados a trabajar ellos así, ¿no? Aunque uno les hace la indicación, pues hay veces que la verdad no nos hacen caso. ¿Esta situación es cada viernes? Cada viernes, todos los viernes, desgraciadamente, eso es lo mismo de todos los viernes. ¿Cuántos elementos son de ustedes? De nosotros, aquí ahorita estamos trabajando con 10 elementos. ¿Son muy pocos? Son muy pocos. Desgraciadamente todavía no contamos ahorita con las terminales, ya he hecho ya la señora directora, ya las pidió, ya nada más estamos en espera a que nos lleguen las terminales para poder proceder con los conductores. ¿Cómo va a operar esto de las terminales? Va a operar de las terminales, va a ser igual como si fueran, todo es digital. Al momento se le va a dar la infracción, yo creo que máximo nos vamos a tardar que será como dos minutos máximo en darle la infracción a cada conductor. ¿En ese momento se le da un papelito? Se le da su ticket, como un ticket, donde viene la sanción correspondiente y la tiene que pagar directamente en caja. Si trae tarjeta de crédito, entonces podrá pagarlo aquí, pero con tarjeta de crédito, nada en efectivo. En promedio, cada viernes de 20 a 25 autobuses hacen base en la Toluca Palmillas y en ocasiones la fila de automóviles alcanza hasta un kilómetro en ambos sentidos, mientras que los agentes de tránsito platican y observan cómo los cafres del volante hacen de las suyas. En la mira, Griselda Lozada. En la mira, Griselda Lozada es el día de hoy. Aprovecho, aprovecho.